¡Suscríbete! Voy a ser el médico de cada argentino que deba ser sanado A quien le dé de comer a cada chico que tenga hambre Voy a ser un presidente en el que la gente pueda creer Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto Voy a ser el presidente de una Argentina distinta Voy a ser el presidente de un pueblo feliz Eso es lo que voy a hacer Bueno, y más cosas va a ser, porque eso no es nada ¡Un fuerte vamos a ser! Se ve la publicidad que sigue así, sigue, va a ser y va a ser Mirá, la verdadera publicidad de la Rúa sigue de esta manera, mirá Mirá Voy a ser el mecánico que repare cada burro de arranque Voy a ser el que reparta cada pizza, cada empanada Voy a ser el escoltor de cada chivo Voy a ser el pedicuro de cada argentino con juanetes Voy a ser el kung fu de cada pequeño saltamonte Voy a ser el traductor de cada entrega de los Oscars Voy a ser el cormillón de cada argentino panzón Voy a ser el larguirucho de cada manuelita Voy a ser el que le tire el cuerito a cada argentino empachado Voy a ser el que se tome los bates de cada argentino que calentó la pava Voy a ser el vidente de cada argentino, el que le hicieron un trabajo Voy a ser el estalone de Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 y los que vengan Voy a ser la Susanita del 2020 Voy a ser el barman de cada boliche bailable Y voy a ser un partido de solteros contra casados Eso es lo que voy a hacer Y dicen que soy aburrido Muy buen